Era un hombre sumamente inteligente y sumamente fuerte físicamente. Era muy menudo de cuerpo, muy delgado, pero con una fortaleza increíble. Nació en Santa Ana en el año de 1862, en una de las familias más respetadas de la alta sociedad. El general Tomás Regalado es el segundo descendiente del matrimonio de don Tomás Regalado y doña Petrona Romero, dedicados al cultivo de la caña de azúcar y del café. Su padre era un criollo que se adecindó en Santa Ana y se casó con una jovencita que se llamaba Petrona Romero. Esta jovencita sí tenía sangre indígena, se estaba mezclada, era una mestiza, pero era una mujer de una inteligencia prodigiosa, de una energía enorme, y es ella en realidad la que crea el origen de lo que es después la fortuna del general, que no se hizo con la política. Este personaje, que gobernó el país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegó al poder mediante un golpe de Estado contra su amigo y compañero de lucha, general Rafael Antonio Gutiérrez, un 14 de noviembre de 1898. El golpe se gestó con el apoyo de los militares que estaban en desacuerdo con la decisión del general Gutiérrez de integrar a los ejércitos de Honduras, Nicaragua y El Salvador, y llevarse todo el armamento a Nicaragua, donde sería la sede de la República Federal. La crisis económica se había agudizado por la caída de los precios del café a nivel internacional, principal rubro de exportación. Había mucho descontento, no se pagaban los sueldos de los maestros, no se pagaban incluso los sueldos del ejército. Hubo un momento en que no se podían pagar ni siquiera los sueldos de la policía. Eso fue creando un gran descontento, y en aquel momento se consideró que un golpe de Estado era la solución. Con su llegada al poder, se anularon los impuestos para la exportación del grano de oro. Introdujo la energía eléctrica, extendió el servicio ferroviario hacia el occidente del país, construyó el Teatro de Santa Ana, el Museo Científico y Agrícola, ordenó la edificación de tres cuarteles y la policía rural montada para ejercer mayor control en las fincas. Él es el que implementa la cédula de identidad. Es decir, que es el pequeño documento que nos define como personas. Su niñez e infancia transcurrieron en un ambiente familiar acomodado y con una educación de la mejor calidad. El único incidente negativo que marca esta etapa es cuando se corta tres dedos de su mano izquierda en un gesto de valentía por evitar que el trapiche triturara toda su mano. A partir de ahí, es apodado el cuto regalado, quien para ocultar su defecto utilizaba un guante. Formó parte del movimiento llamado La Gesta de los 44, que derrotó de la presidencia al dictador Antonio Ezzeta. Regalado se caracterizó por tener carácter difícil, una personalidad fuerte, valiente y tenaz, ágil, audaz, querido por las clases populares, carismático hasta ganarse el título de caudillo. Tuvo un encanto y una capacidad de seducción. Él era capaz de mover centenares de hombres y mujeres que iban a luchar y que iban a la par de él sin saber por qué, simplemente porque él iba a la cabeza de esos movimientos. El general regalado, además de ser un buen jinete, era ordenado, metódico, perfeccionista, impaciente y autoritario. Esa forma impulsiva lo llevó un 11 de julio de 1906 a ingresar a territorio guatemalteco para sustituir la bandera de ese país por la salvadoreña. En ese momento recibió siete disparos que lo fulminaron en el acto. Una de las obsesiones de Regalado era votar a Estrada Cabrera para ser el líder, para liderar la Unión de Centroamérica. Tomás Regalado es uno de los presidentes que a un siglo de haber gobernado continúa siendo el último caudillo de Cuscatlán.